hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una galería de imágenes sobre el paso por la fórmula 1 de la marca cosworth marca como sabemos fabricante de motores deportivos y de competición anglo norteamericana y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver este es el primer auto de fórmula 1 en usar un motor cosworth el de jim clark el lotus 49 1967 este es de la escudería francesa matra el ms 60 no el ms 11 de 1968 el mclaren m7a de 1968 precisamente uno de los primeros fórmula 1 de el equipo mclaren el bravham bt 26 de 1969 este es italiano el de tomaso 505 38 de 1970 el mclaren m23 de 1976 con el que fue campeón el británico james hunt el williams w07 de 1980 con el que fue campeón el australiano alan jones el mclaren mp 41 de 1983 el has lola th l2 de 1986 el osela fa fa 1 m89 1989 este es muy especial para mí porque este es el benetton b 194 del año 1994 con el que obtuvo el primero de sus siete títulos mundiales el destacado el piloto más el piloto con la trayectoria deportiva más exitosa la fórmula 1 el alemán michael schumacher el larus lh 94 del año 1994 el sauber c15 del año 1996 el lola t 9730 del año 1997 el tirrell el tirrell el tirrell 026 de 1998 el último fórmula 1 de la escudería tirrell el stigward sf 3 de 1999 con el que stigward obtuvo su única victoria en la fórmula 1 de la mano del británico johnny herbert en el gran premio de europa disputado en nürburgring ese año el arroz a 23 del 2002 con el con los que compitieron el hispano alemán heis harald frenzen y el brasileño enrique bernoldi en el año 2002 y que además fue el último fórmula 1 de la escudería británica arroz el jaguar r3 del año 2002 con el que compitieron el irlandés eddie irvine y el español pedro martínez la rosa el jordan ej14 el año 2004 con los que compitieron los pilotos el alemán heifeld y el italiano giorgio pantonio el minardi ps05 el año 2015 del año 2005 con los que compitieron patrick frisaken de austria y el otro no me acuerdo cómo se llamaba a christian albers de holanda ahora sí este fue el último fórmula 1 del equipo minardi el toro rosso str1 el primer fórmula 1 de la escudería toro rosso del año 2006 el williams fw 28 el año 2006 con el que debutó el retirado campeón vigente de la fórmula 1 el germano fines nicorros fer en el año 2006 el lotus t1 27 el año 1010 el marucia virgin mbr 02 del año 1011 el hrt f 112 del año 1012 el último fórmula 1 del equipo español hrt o hispania como quieran decirle y por último el marucia mr 02 del 2013 bueno esos son todos los fórmula 1 que usaron el motor cosworth y se espera que para 2021 podría regresar este esta marca de motores a la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao no no Gracias.